Música Alcanzó el éxito en los 80 Como fue, reina de corazones o morir de amor Fueron temas entrañables Pero fue en 1981 con Lo que pasó pasó de Jorge Gil Que Yosho se vuelve uno de los grandes de la OT Estamos hablando de una época de los años 70s y 80s En los que era, digamos, parte de nuestra conquista Vamos a decir, me refiero a la pareja Entre un hombre y una mujer Entre un hombre y otro hombre Mujer con mujer, como tú quieras Pero sabes que se decían las cosas con romanticismo Se decían sobre todo de una manera respetuosa Y muy, obviamente, con mucha responsabilidad Entonces, estas canciones Todas estas canciones que crecieron en este festival Pues fueron, estás hablando, hechas o creadas Por los mejores compositores de aquella época Por eso fue un suceso Y porque también estamos hablando Que la industria del disco en ese momento Era muy importante Ahora, desafortunadamente, desapareció la industria del disco Y por eso es tan difícil ahora Que la buena música, de repente, pueda transmitirse O puedas tú transmitírsela a los jóvenes Los tiempos van cambiando Obviamente, estamos hablando de una nueva época De una nueva etapa en la música Y que ahorita los jóvenes quieren escuchar otro tipo de música Pero yo creo que tenemos que involucrarnos Yo siento que los espacios ahora que no tenemos en televisión Eran muy importantes y deben de ser muy importantes Yo estoy de acuerdo en que haya música nueva Que haya nuevos géneros Una nueva, digamos, ola de compositores Pero también es importante que los jóvenes sepan Que realmente hay raíces, que existen raíces Porque ahorita es increíble Que estamos hablando quizás de, no sé, 35, 40 años Y que tan pronto se haya perdido esa liga Entre lo que éramos nosotros y lo que son los jóvenes ahora Ahora, te digo, no, es muy difícil que puedan Solamente Napoleón que sigue estando, obviamente, él vigente Pero, bueno, Emanuel Pero Emanuel no lo ubican en el Festival de la OTI Y si vemos ahorita, o voltean a ver estos intérpretes Que fueron intérpretes, todos somos intérpretes importantes del festival Porque todos fuimos ganadores, ¿no? Estamos hablando de Igualberto Castro Que fue ganador del Festival de la OTI a nivel internacional Una Imelda Miller que también fue ganador a nivel internacional Jesús Monarles también, ganador a nivel internacional Yo fui ganador del Festival de la OTI Mario con su canción Mi Éxito Que todavía en la actualidad sigue escuchándose Entonces, es increíble que los jóvenes no sepan quiénes somos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que sí falta Siempre lo he dicho Si hablamos de un festival Es que todos los intérpretes que participábamos queríamos ganar ¿Por qué? Porque primeramente lograbas popularidad Lograbas obviamente proyectarte más Lograbas que hubiera más trabajo A mí me ayudó mucho el Festival de la OTI Pero yo creo que lo más importante de este festival A mí, lo que más creo que me dejó marcado Pues el poder aprender de cada uno de estos intérpretes De estos compositores que pasaron por este festival Y eso es lo que yo agradezco mucho, ¿no? Porque esta es mi carrera A la vuelta, digamos, ya casi voy a cumplir 50 años de carrera Pues este, estamos hablando que ha sido mi formación Al lado de los más grandes, ¿no? Te invito a corazón A inventar un nuevo amor A mi lado a tu